Los datos son muy positivos y nada más que hay que darse un paseo por la calle, por el centro histórico de la ciudad para ver que estamos teniendo mucha presencia de turistas y que también los cartageneros se están echando a la calle junto con la Semana Santa. Los datos, ya las previsiones eran muy positivas y se están confirmando. El 80% de la ocupación desde el lunes hasta el jueves santo y desde cara ya al jueves santo hasta el domingo de resurrección se incrementa hasta el 100% en puntos del centro histórico de la ciudad y en algunas zonas del litoral. No parece que haya afectado ni el temporal ni ninguna otra situación externa a las previsiones que se están confirmando y que además la gente tiene ganas de consumir, de pasar un buen rato y de disfrutar de nuestra Semana Santa internacional. Así que de momento parece que el impacto económico está siendo muy positivo. Por poner un ejemplo, el viernes de Dolores, que fue el día grande de Cartagena, que nosotros tuvimos la apertura de los museos, centros de interpretación y yacimiento, apertura de puertas abiertas, se ha incrementado la afluencia de público un 20% con respecto a las cifras de 2019, de antes de la pandemia. Ha habido mucha mayor presencia de turistas y de visitantes de todo el municipio y de zonas también de la región que han querido acercarse a Cartagena y disfrutar de su amplia red de museos, centros de interpretación y yacimientos. Y en el caso de los cruceros tenemos previsto 7.000 cruceristas solo en los días de Semana Santa, la doble escala de hoy, la doble escala del sábado y la triple escala del domingo. ¡Gracias!